¿Qué te estoy diciendo? Claro, tiene que quedar, pero no. Esto es demasiado dinero. Tengo que devolvérselo. Estoy diciendo que los documentos están en el escritorio. No, niño, ahorita no tengo tiempo. Pero, señor, se le cayó su cartera. ¿Y ni? Te vuelvo a llamar, ¿no? Pero está todo completo. ¿No tomaste nada de dinero? Ay, señor, ¿cómo cree? Mi mamá me tocó muy bien. Y yo sé que no tengo que agarrar las cosas que no son mías. Vaya, pues, es una alegría saber que todavía hay niños que tienen esos increíbles valores. Así que, yo creo que eso merece una recompensa. Vamos. No, señor, no puedo aceptarlo. Mi mamá también me enseñó que si tengo que ganar algo, tengo que trabajar por él. Ya sé que no me estás cobrando y yo tampoco te estoy pagando. Esto es un premio. Tómalo. No, señor, insisto. Pero si de verdad quiere ayudarme, ¿puede regalármela ahora? Claro. Permíteme, ¿eh? Mira, son 15 para la una. Ya es bien tarde. Me tengo que ir. Oye, niño, pero el dinero... Niño, pero yo quería... Ay, qué raro. ¿Qué está haciendo? Pero, ¿qué está haciendo? Qué raro. Ya llegué de la escuela, ma. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Te acuerdas que te dije que me dieron una beca? Claro, y no me sorprende, porque tú eres muy estudioso y dedicado en la escuela. Pues, bueno, me van a ir dando el dinerito poco a poco, pero con lo que me han dado, te compré tus medidas. Muchas gracias, mi vida. Pero no es necesario, en verdad. Ese dinero es para ti, para que tú puedas seguir estudiando. Sí, pero yo no necesito nada y prefiero comprarte a ti todo lo que necesites. Ay, mi niño, has hecho tanto por mí. De verdad, valoro mucho que te esfuerces tanto en trabajar y estudiar para atraer dinero. Y lo hago con mucho gusto, ma. Tú sabes que eres lo más importante para mí y quiero que te recuperes. Pero, mi niño, mira, de verdad. Pero nada, mamá. Voy a estar haciendo tarea adentro para después salir a trabajar. Mi Danielito, de verdad, no sabes cuánto valoro tu esfuerzo. Y no sabes lo que me duele verte trabajar para que nosotros podamos comer. Te amo mucho. Yo más, ma. Deja, voy. No puedo creerlo. No puedo creer que un niño tan chiquito y tan bueno tenga que trabajar para poder salir adelante. Pero eso va a cambiar. Yo lo voy a ayudar. Lo tengo que ayudar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, yo creo que este. Y este también. A ver, a ver. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarlo en algo? Qué bueno que viene, señorita. Usted trabaja aquí, ¿verdad? Sí. Necesito que me ayude a conseguir una bolsa muy grande para guardar todos estos víveres y además, no sé, materiales de limpieza, jabón. Es que quiero ayudar a un niño. Sí. ¿A un niño? Sí, a un niño que está aquí en la calle. Está boleando zapatos. Ah, se refiere a Daniel. ¿Daniel? ¿Así se llama? Sí. ¿Usted lo conoce? Sí, claro. Y todos los vecinos lo conocemos. Y lo ayudamos porque es una pena lo que pasó con su mamá. ¿Qué le pasó a su mamá? Pues un accidente la dejó en silla de ruedas. Y desde entonces ellos han sufrido mucho para salir adelante. Igual los vecinos siempre nos cooperamos para ayudarle. Pero no siempre se puede. Entiendo. Pero él es un buen niño, ¿sabe? Imagínense, yo iba pasando y se me cayó la cartera. Él la encontró y me la entregó. No se llevó ningún billete. Es más, yo quise ayudarlo y él no lo quiso aceptar. Pues no me sorprende. Daniel es un niño muy honesto con decirle que cuando le mandamos cosas de aquí a los vecinos, él siempre viene a la tienda insistiendo que quiere ayudar para pagar. Pero, mire, no se preocupe. Enseguida le traigo una bolsa para echar todo lo que necesita. Sirve de que aprovecho y le envío algo yo también. Enseguida regreso. Así que es un buen niño. Y que todo el mundo lo conoce. Yo lo voy a ayudar. Definitivamente ese niño tiene que salir adelante. A ver. Aquí puedes ponerlo. Gracias, señorita. Miren. Eso también. Y vamos a ver si encontramos, no sé, jabón, papel higiénico, cepillo de dientes. ¿Sí? Bueno, ahora sígueme, Guima. Que te vaya muy bien, mi amor. Buenas tardes. ¿Qué haces aquí? ¿Me seguiste? ¿Quién es el señor, hijo? Bueno, él es... Su maestro. Yo soy maestro de Daniel en la escuela. Sí. ¿Eso es verdad, hijo? Sí, mamá. Eso es cierto. Sí, señora. Mucho gusto. Me mandan de la escuela para entregarle esto. Que es parte de la beca que Daniel se ganó. ¿Pero cómo? ¿Nos dan todo eso solamente porque Daniel es un buen estudiante? Verás, señora. Daniel no solamente es un buen estudiante, sino que tiene unos valores intachables. Así que la escuela ha decidido entregarle una beca. Ayudarlo económicamente con estas cosas y además ayudarle con sus medicamentos. Y por si esto le parece poco, le va a ayudar a que Daniel estudie hasta donde él quiera. Bueno, pero aún así no puedo creer que nos den todo eso solamente porque Daniel sea un buen estudiante. Aunque, ¿sabe qué? Me comprometo a que él se va a seguir esforzando y va a seguir creciendo y mejorando. Y por supuesto va a mejorar como ser humano. Claro que sí, señora. Estoy seguro que con su ejemplo, él va a ser un excelente ciudadano. Así que, ¿me permite hablar con él un ratito? Claro que sí. Mi amor, ve con tu profesor y por favor, hazle caso a todo lo que te diga, ¿eh? Señora, con permiso. ¿Por qué mientes? Te dije que no era necesario que hicieras todo eso. Mira, lo sé, lo sé y lo siento. Pero lo hice por ayudarte, por ayudar a tu mamá. Claro que no. Tú me enseñaste, me enseñaste que todavía hay esperanza en que hay gente con valores como tú. Eso fue lo que hiciste. Mira, prometo pagarte todo lo que estás haciendo por mi mamá. Por favor, Daniel. Por favor, yo... Yo no te estoy cobrando. Además, recuerda. Los favores no se cobran. Tú me lo dijiste. ¿Recuerdas? Además, verás, lo que yo dije no es del todo mentira, ¿sabes? Yo quiero que estudies. Quiero que seas lo que tú quieras ser. Yo me voy a encargar de ayudarte y ayudar a tu mamá. Claro. Siempre y cuando prometas no volver a faltar a clases. ¿Sí? Recuerda, Daniel. Buenas acciones merecen grandes recompensas. ¿Nas un abrazo? Muchas gracias. Agradezco a ti. Recuerda que todo lo que acabas de ver es una dramatización. Nosotros somos actores, pero queremos difundir este mensaje. Recuerda que buenas acciones merecen grandes recompensas. Ayúdanos a compartir este video para que se difunda entre la sociedad.